Buenos días y lo primero muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, gracias a la presidenta por la invitación, al presidente de Aspace Regional y sobre todo muchas gracias a toda la sociedad civil burgalesa que nos acompaña hoy aquí. La verdad es que es impresionante, muchísimas gracias a todos. Yo creo que es un día importante para poner en valor este servicio y para inaugurar este nuevo servicio que se va a prestar aquí o que se está prestando en la ciudad de Burgos. Esta mañana precisamente en Valladolid con la Federación Regional presentábamos esa campaña de 168 horas en un día como hoy, el día de la parálisis cerebral, en que entendíamos que era importante visibilizar las actuaciones, visibilizar a las familias, visibilizar el día a día de estas personas. Nos acompañaba la presidenta de Aspace Valladolid, una persona con discapacidad en este caso, y nos decía que para ella lo importante era ser y no solamente estar. Y ahí es donde tenemos que estar las administraciones apoyando, de la misma manera que hemos apoyado en la financiación de este proyecto, de este centro y de este servicio Neuromás. Apostar también por dos líneas. La modernización de los servicios, avanzar en la innovación, en estas nuevas tecnologías que estamos poniendo en marcha, que se van descubriendo. Y precisamente dentro de esa línea de actuación estamos colaborando, vamos a colaborar con Aspace a través de los fondos europeos, de los fondos de resiliencia. Somos la única comunidad de España que ha hablado con las entidades del tercer sector y que ha puesto encima de la mesa una cantidad directa para los proyectos que ellos quieren desarrollar, que ellos en los contactos diarios, los contactos periódicos que mantenemos nos han trasladado, que son importantes en desarrollar, por ejemplo, proyectos innovadores en manera de rehabilitación a distancia. Este año de confinamiento, este año tan duro, puso encima de la mesa las necesidades que tenían estas personas que de repente no podían atender, acudir a los centros de ser atendidas. Y es lo que estamos desarrollando, lo que se van a desarrollar, esos proyectos pilotos, esos proyectos pioneros. Vamos a destinar más de un millón de euros a través de los fondos europeos a todos estos proyectos de innovación. Trabajar con nuevas técnicas, con técnicas de rehabilitación, con técnicas de trabajo a distancia, con proyectos innovadores en IMAX de Masí, que usen la tecnología de impresión 3D, por ejemplo, para desarrollar nuevos modelos o nuevos prototipos que puedan hacer más fácil la vida de estas personas. El compromiso del presidente Mañueco, el compromiso personal, además, es el de proteger a todas aquellas personas que lo necesitan dándole lo que ellos necesitan, con esa atención centrada en la persona. Y la segunda de las líneas de actuación en las que vamos a intensificar la colaboración que tenemos con las asociaciones es en la materia de asistente personal. Algo que nos vienen reclamando prácticamente todas las entidades que trabajan con personas que tienen discapacidad. Ahora mismo somos la segunda comunidad que más prestaciones de asistencia personal tiene, 1.500. Y queremos seguir incrementando ese número. Hace unos días el presidente Mañueco presentaba el plan de soledad, de la lucha contra la soledad y contra el aislamiento social de las personas. Y entendíamos que el asistente personal tenía que ser uno de los pilares sobre los que debía pilotar ese nuevo plan. Es decir, las personas que sufren esa soledad cronificada por el simplemente hecho de tener esa soledad puedan acceder a esta prestación. De la misma manera, entendemos que es una prestación que se tiene que implementar, que se tiene que ampliar dentro de las personas con discapacidad. No hay que confundir la figura del asistente personal, por ejemplo, con la ayuda a domicilio. El asistente personal es una persona que los acompaña en su día a día para realizar las labores, para realizar las tareas o para realizar la vida cotidiana. Simplemente tenemos el presupuesto para hacerlo, existe la regulación, existe la prestación y lo que queremos es ampliar las personas beneficiarias de este servicio. Gracias.